Para esta parte nos acompaña Alonso Moleiro, es periodista y es escritor venezolano. ¿Cómo estás Alonso? ¿Cómo estás Carla? Encantado de saludarte. Quienes piensan que votar es claudicar creen que la oposición, que incluso ahora está regresando después de haberse presentado como perseguida, ni siquiera esperó a que por lo menos hubiera algún tipo de resolución de acuerdo en ese diálogo que ni siquiera ha terminado, que está por empezar en una segunda etapa ahora en México. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, te diría que comprendo perfectamente la frustración de muchas personas, sobre todo gente que se fue al país, la más carga, un dolor especial, una más, que bueno, estamos dentro también, pero no pretendo con estas reflexiones, digamos, ni aleccionar, ni decir que las cosas son así o asado. Tenemos 21 años en esta historia, es un modelo de dominación con carácter constructivo. El núcleo de la dictadura venezolana, digamos, el centro, el corazón, la nuez del Estado venezolano se mantiene en poder del chavismo, más allá de que ya haya unas mayorías. Sabemos administrar la legalidad a su conveniencia. Y el intento de Juan Guaidó, su irrupción inesperada a principios de 2019, generó una cantidad grande de expectativas. Yo creo que es el intento que más cerca le ha puesto de concretar, digamos, la conquista de la democracia. Pero ciertamente, pues, todo el presupuesto que alimentaba la experiencia de Guaidó se ha ido agotando. Eso también hay que verlo, ¿no? O sea, si uno de los temas que de verdad tienen los dirigentes de los sectores más intransigentes de la oposición, que no hay como, digamos, traducir en palabras, en hechos, en propuestas, qué debe hacerse a cambio de votar en estas circunstancias. Pero vamos a valorar el tema de votar. Yo también creo que, claro, que hay un montón de... O sea, parte de lo que el gobierno ha hecho en su modelo de dominación consultiva es adulterar y bastardear el acto del voto, pues, y respetarlo. Entonces se ha prestado una parte, una facción muy pequeña de la oposición venezolana, la llamó oposición por comodidad semántica, no porque existen oponientes. Pero bueno, hay un sector del no chavismo que tiene una postura en la cual siempre hay que estar presentándose, hay que estar dispuesto a que te roguen la elección. Y eso ha hecho que el voto, como un instrumento sagrado de la decisión popular, quede vaciado de contenido. Nada más tienes que ver la actitud de las Fuerzas Armadas en el Plan República. En las últimas dos elecciones ha sido un auténtico escándalo, un hito histórico, porque en Venezuela, en el Plan República, la ciudadanía le tenía una enorme confianza y las Fuerzas Armadas han traicionado por completo su confianza con su actitud chavista, pues, parcializada, no institucional y no republicana. Entonces, bueno, hay personas que están en Venezuela que sienten que hay que reconstruir esa vía, construir una mayoría para ejercer un pronunciamiento. Pero eso es una decisión que tiene dos problemas. Las elecciones de gobernadores no se prestan mucho para eso. O sea, estás fragmentando aquel problema en 23 estados, en 365 municipios, donde aparece Pedro Pérez, Juan González, Luis Martínez, tu alcalde, tu gobernador, con una zamba, un ospito y una bandera, haciendo un proselitismo totalmente inadecuado respecto a la tragedia venezolana. Entonces, por supuesto que es natural que mucha gente se indigna. Yo lo que no creo es que haya necesariamente, Carla, sinceramente te lo digo, ningún sesgo moral con el tema del voto. O sea, votar no es prostituirse. Yo siento que votar es un ejercicio que no vamos a lograr demasiado con eso. A lo mejor suponte que la oposición logra recuperarse, adquirir un tono nacional, heredar un poco la propuesta de 2019 y que todo el país se produjo una corrida. De acuerdo, que caminemos en una sola dirección. Pues bueno, de todas maneras no va a suceder demasiado. Los acuerdos de México, las instituciones de México se están dando y es cierto que se están dando, digamos, porque el gobierno necesita algún tipo de acuerdo para que le levanten las sanciones. Necesita ganar tiempo, por supuesto, como hace el gobierno. Pero es que ni siquiera necesitó ganar tiempo porque la oposición no esperó a que allí donde se establece que no hay garantías, por lo menos se consiguieran algunas. Decidieron ir aun cuando este proceso no ha ni siquiera avanzado, no se ha desarrollado, digamos. Además que te dicen en la rueda prensa, voy, yo sé que no hay garantías, pero voy. Pero bueno, no se supone que las estás buscando en una mesa en México. Claro. Lo que pasa es que también había unos plazos, unos plazos con la inscripción de los candidatos. Y bueno, hay una cosa que hay que anotar, que es objetiva. Las elecciones de gobernador, de parlamentaria de diciembre y las presidenciales. Acá hay una mejora. Porque en el modelo de dominación de carácter consultivo que el chavismo lleva adelante, el chavismo, muy a lo Jorge Rodríguez, que puede empeorar las condiciones, todo lo que quiera, para inhibir tu voto o, como está haciendo ahora, mejorarlas, por decir, una apertura para lanzar un señuelo tentador. Una opción que siempre va a comportar grande. ¿Pero qué fue lo que mejoró? Las condiciones actuales son un poco mejores que las de... ¿En qué sentido, Alonso? Bueno, creo que el marco electoral ha sido más permisivo, menos veracorianos, han producido menos migraciones, extircuitos. El CNE ha producido unas resoluciones más tolerantes, ha levantado algunos vetos, ha permitido... Son todos caramelitos. Estoy diciendo que se deben estructurar, son caramelos. ¿Y tú crees que los gobernadores los gobernadores de la antigua elección regional tienen algún poder? Digamos, alcaldes y gobernadores. Te lo digo porque están los protectores del Estado. Es decir, el régimen siempre ha creado instituciones o autoridades en paralelo. Entonces, ¿qué tipo de poder, aún con condiciones, aún pudiendo participar, aún obteniendo esos espacios, la efectividad que van a tener esos goceros en esos cargos, ¿cuál es? No, muy poca, poca, poca. Los problemas en Venezuela son mucho más grandes que las alcaldías y la organización. La arquitectura de gobierno construida en la constitución del 99 se vino abajo. Venezuela, la alcaldía puede hacer poco. Una gobernación puede hacer muy poco. Pero no es solo eso. Sino que aquí pueden venir unos acuerdos que produzcan un momento de euforia y en mayo del año que viene, muertos de la risa, Mauro los puede violar. ¿Y quién se lo va a impedir? Parte del problema opositor es que no... Sí. No tienen la fuerza para imponer sus resoluciones. Tiene la mayoría, tiene gente, tiene la razón, pero las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad son parte del problema en este momento porque están con el chavismo y traicionaron su juramento a la constitución nacional y su contenido de fondo. Ese es el problema. Entonces, claro... Alonso, tengo que hacer una pausa, pero te prometo desarrollar un poco más al regreso de esta oportunidad que le vamos a dar a nuestros clientes de presentar también sus servicios. Alonso Molerón nos acompaña esta noche. Quédense allí porque en segundos volvemos con más de sus reflexiones. Les hablo de Aguacate Express para que hagan envíos a Venezuela. Tienen 30 años de experiencia. Es decir, que usted, si quiere llevar desde una pequeña medicina hasta maquinaria pesada, lo puede lograr con ellos. Tienen servicios de integración logística, flete, transporte, aduanas de cargas comerciales e industriales desde cualquier parte del mundo hasta la puerta de su empresa en Venezuela. Se comprometieron con la lealtad y la confianza de sus clientes y conectan sonrisas e impactan con amor en esta diáspora venezolana. Tienen este servicio Courier Puerta a Puerta. Llámenlos al 3059-8817-89. Oficinas en New Jersey, Miami, New York, Central, Florida y siguen creciendo. 3059-8817-89. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Y también les quiero hablar de Coco Mercado porque ahora tienen, si ustedes ingresan el código de descuento EBTV8, el código de descuento EBTV8, pues van a conseguir 8 dólares de regalo para las compras que sean superiores a los 70 dólares. Y Coco Mercado es una aplicación, tienen allí para descargarla o también pueden ingresar en la página que es Cocomercado.com. Son miles de venezolanos quienes están recibiendo estas medicinas, esta comida y mucho más a la puerta de sus hogares. Son venezolanos en 100 países quienes están escogiendo esta aplicación para hacer esos envíos a sus seres queridos, enviarles bienestar. Y además son 160 tiendas a lo largo de toda Venezuela. usted obvio ayuda a los suyos pero también en medio de esta crisis pero también está impulsando con ese aporte a la economía de nuestra nación para que en este mientras tanto podamos mantenernos a flote. Así que ya lo sabe, Cocomercado.com. Regreso luego de esta pausa unos segundos nada más. ¡Gracias!